Hola, ¿qué tal? Un nuevo vídeo en nuestro canal, el portaluco de la salud. Hace unos días una frase está revolucionando y siendo un auténtico revulsivo. ¿Cuál? Ustedes, vosotros, mandáis, pero no sabéis nada o algo por el estilo. Precisamente hablando de sanidad y estamos hoy en el sindicato SATSE. Estamos con Ana Samperio, secretaria general del sindicato de enfermería de SATSE. Encantable. Muy buenas. ¿Qué me dice de esta frase de que ustedes mandan, pero no saben? Ese clamor, digo clamor porque han sido 170.000 firmas de sanitarios en España. 170.000 que han dicho ustedes mandan, pero no saben. Bueno, pues respecto a esa frase ahora mismo tan popular, lo que tenemos que decir es que quizá los políticos son los que mandan, son los que dirigen y ordenan nuestras, vamos, llevan a cabo nuestras direcciones y toman posturas que a veces son poco acertadas, cuando en realidad los que sabemos somos los profesionales que estamos al día a día, al pie del cañón. Por eso, entre otras cosas, yo creo que sería interesante una buena medida y una buena postura la de que se tuviera en cuenta a la hora de organizar cualquier tema sanitario que hubiera una representación tanto de médicos como de enfermeras o cualquier otro profesional que estuviera implicado en esa toma de decisiones para saber en un contexto ciertamente amplio cuáles son las necesidades, los requerimientos. Cualquier necesidad parece a priori que todo el mundo la conoce, pero en realidad, cuando uno se mete en profundidad, solamente las personas que están al día a día conocen a ciencia cierta cuáles son las necesidades. Sí, además hablamos de salud, algo en el que todos somos especialistas, algo en el que todos tenemos nuestra teoría y creemos que sabemos más que nadie por aquello de a mí me lo vas a decir, hombre, sabré yo lo que me pasa. Y no, no es esa la historia. Pero estamos en la sede de SATSE y vamos a conocer un poquito el sindicato, el sindicato que defiende los derechos laborales de personal sanitario. Sí, nuestro sindicato es un sindicato profesional que defiende los intereses profesionales de enfermeros, enfermeros especialistas y fisioterapeutas. De una forma, eso sería de una forma resumida, ¿qué intereses profesionales podemos tener en cualquier profesión, pero concretamente en esta, que es la sanitaria? Pues desde cualquier tipo de formación que pueda ser necesaria, cualquier defensa ante cualquier situación o que incumpla cualquiera de los derechos establecidos, cualquier negociación al respecto de mejoras, así fundamentalmente serían, digamos, los tres pilares fundamentales, formación, derechos sindicales y negociaciones. En cuanto a formación, ¿qué haces? ¿Cursillos? ¿Hay que estar inscrito en el sindicato para participar de esta formación? ¿O puede...? Cuéntanos un poco. Bueno, pues nuestro sindicato, nuestra organización, tiene una amplia gama de cursos, de cursos, por supuesto, siempre avalados sin calidad, siempre avalados por el comité de formación de las profesiones sanitarias, por las universidades, entonces, nosotros, toda nuestra formación va dirigida y encaminada a un desarrollo de la profesión, tanto sea, bien, como he dicho anteriormente, enfermeras, enfermeras especialistas o fisioterapeutas. ¿Por qué es necesaria la formación? Porque nuestra profesión es una profesión viva, en constante movimiento, con unas evoluciones que siempre, siempre hay que estar al día, siempre hay que estar, digamos, en la última materia para saber por dónde dirigirnos. Nuestra formación, digamos, se puede realizar a través de la afiliación. Nuestro sindicato forma, de forma gratuita, a todos sus afiliados. Hay formación vía online, hay formación vía presencial y, desde luego, pues, está siempre muy bien valorada, como decirlo, muy solicitada por todos nuestros afiliados. ¿Qué cursos os deis desarrollar? Pues, miren, hemos tenido recientemente, aquí de forma presencial, cursos para la formación de las oposiciones, de tal forma que hemos tenido siempre todas las ediciones completas, desde, formamos principalmente la parte jurídica. La parte, ya saben ustedes, que en un proceso de oposición hay una parte que es de legislación y otra parte que es general, digamos, más adaptada a los requerimientos específicos de la categoría. Pero la parte jurídica, hemos tenido varias ediciones durante todo el año pasado y el anterior, y hemos tenido siempre formación presencial, con unos buenos resultados. ¿Qué porcentaje de personal laboral de enfermería, entendiendo la enfermería, lo que ya hemos denominado, no solamente enfermeras, sino matronas, bueno, los antiguos ATS, practicantes, que eso ya ha desaparecido. Yo recuerdo, cuando era pequeño, que le tenía pánico al practicante, la figura del practicante era ese señor que llegaba a casa cuando tenías la gripe y que te pinchaba ahí, pero eso ya le desapareció, ¿verdad? Sí, a ver, en nuestra profesión ha habido un desarrollo y una evolución en cuanto a, digamos, la titulación, que en cada momento ha habido. Ha habido una época, hacia el año 77, creo recordar, en la que la denominación era ATS, a partir de esa fecha se empezó con otro tipo de titulación, de tal forma que eran diplomados universitarios en enfermería. A partir ya de la entrada en vigor de los estudios en el espacio Bolonia, hemos pasado a ser grado en enfermería. Es decir, ha habido un desarrollo, digamos, en cuanto a las titulaciones, adaptándolas también en cada momento, pues bueno, a la situación universitaria y a todo el régimen de formación universitaria. ¿Qué porcentaje de los sanitarios pertenecen al sindicato SATSE? Bueno, y otra pregunta, ¿hay varios sindicatos? ¿Cómo está el tema de la representatividad sindical dentro del sector? A ver, dentro del sector sanitario, evidentemente, hay una amplia gama de oferta sindical. Tenemos sindicatos en los que se encargan de, digamos, de la defensa de todas las categorías profesionales. Hay otros sindicatos que nos encargamos solamente a las categorías que en este momento representamos, que son las de enfermería. Por definir, están los grandes comisiones UGT y CSI, imagino, y luego como sindicato médico, sindicato de enfermería, ¿vosotros solos o hay alguno, tenéis competencia también? No, lo que pasa es que no es que haya ningún otro sindicato que se dedique en exclusiva a la defensa y a la representación de la enfermería, sino simplemente que en cualquiera de los otros sindicatos sí puede haber, digamos, afiliados que sean enfermeros. Sí, pero vamos… Pero, digamos, nosotros de forma exclusiva, vamos, como exclusivo, como sindicato representativo de enfermería, somos nosotros. ¿Y qué porcentaje ahora mismo ocupáis en el ranking, digamos, de los sindicatos en los distintos centros? A ver, en cuanto a representatividad a través de las elecciones sindicales, hemos tenido recientemente un periodo de elección, digamos, y de renovación a través de las elecciones sindicales, y, bueno, pues, aunque solamente vuelvo a decir, insisto, nos dedicamos a unas determinadas categorías profesionales, tenemos una buena representación. Podemos estar entre las tercera, cuarta potencia dentro de aquí de Cantabria. Bien, ¿cuáles son vuestras principales reivindicaciones en este momento complicado que vivimos esta pandemia que a todos nos ha vuelto un poco majareta, como diría aquella? Bueno, pues, a ver, nuestras reivindicaciones pueden ir desde, digamos, las que había previas a la pandemia y que no se han desarrollado o no han surtido sus, digamos, sus frutos, a las que actualmente se nos, a toda la problemática que actualmente se nos ha planteado con la pandemia. Si vamos a lo previo, pues, por ejemplo, teníamos una, hemos presentado una proposición de ley ante el Parlamento para exigir una ley de ratios enfermeros. Eso, ¿qué significa? Pues, que significa que a nosotros nos gusta trabajar con calidad. A las enfermeras, creo que a todo el mundo le debe gustar y debería defender eso, pero a las enfermeras nos gusta trabajar con calidad. Para trabajar con calidad, lo que necesitamos, por un lado, son los recursos materiales y, por otro lado, los recursos profesionales. Pues, esa ley de ratios de profesionales lo que quiere establecer es que, tras un estudio y adaptado a los estándares europeos, tengamos, digamos, unos requisitos mínimos de profesionales. De tal forma que aquí en España estamos, dentro de los 28 países de la Unión Europea, estamos en el puesto número 24. Con lo cual, nuestras necesidades, más que poco, están bastante indicadas. Vamos a repetir ese ranking porque es muy interesante, porque, si bien hay un ranking en el que estamos dominando en Europa, hoy en día, en el ranking de afectados y de defunciones, somos los números unos en cuanto a la COVID, aquí estábamos de los últimos, concretamente. Concretamente, digo, a nivel de España, porque el estudio, evidentemente, se plantea a nivel de España, aunque se tenga en cuenta las cifras de cada comunidad, dentro de los 28 países de la Unión Europea, estamos en el número 24. Ese ranking, ¿cómo se mide? Pues, por número de habitantes, enfermeras en relación al número de habitantes. Bueno, entonces, quizás sea lógico, ¿no?, que al estar ahí tan mal en el sector ese, pues, estamos también en el tema de enfermos y muertes. ¿No puede tener cierta relación? Puede tener cierta relación, porque hay estudios que han demostrado que, a escasez de enfermeras, siempre la mortalidad o morbilidad se ve incrementada y, además, los procesos también se alargan, con lo cual, por un lado, sería el primer punto fundamental, que sería el de la mortalidad y la morbilidad, y, por otro lado, también sería tener en cuenta el gasto, la inversión que en un momento se haga por los procesos, por la larga de los procesos. Por lo que, esa sería una de nuestras reivindicaciones previas a la pandemia, que se adaptara el número de profesionales a los estándares europeos. Ahora, en este momento, lo que ocurre es que todo esto, todo esto, digo, la crisis sanitaria, la pandemia, ha venido a indicar que necesitamos otra serie de cosas, hay otras prioridades. ¿Qué prioridades tenemos en este momento? Pues, bueno, pues tenemos, así, fundamentalmente, una escasez de personal, sin tener en cuenta las necesidades de los ratios europeos, sino en las cifras que nosotros nos barajábamos aquí habitualmente. Perdona, estamos con los ratios europeos, hemos hablado o has hablado, en principio, del número de enfermeros. Pero en ese ratio, imagino que también la reivindicación del sueldo, también estamos a unos niveles ínfimos comparando con Europa. A ver, ese sería otro de los temas a abordar. Es decir, por un lado... No sería menos personal sanitario, sino que cobran mucho menos. Exacto, eso sería otro apartado. Por un lado, está el número de profesionales y, por otro lado, sus retribuciones. En cualquiera de los dos apartados andamos muy por debajo de los estándares europeos. Pero nuestro sindicato, en un principio, quiere centrarse en el primer apartado, que es el de, digamos, adecuar los números de profesionales que son necesarios para igualarnos a las ratios europeas. O, al menos, definirlos por, digamos, estándares, por comparativa. ¿Qué ocurre con los sueldos? Pues los sueldos iremos a estudiarlos después. Pues, en este momento, lo que necesitamos es que el número de profesionales sea el adaptado para establecer unos niveles de calidad a los pacientes. Es decir, la ciudadanía requiere de unos cuidados de calidad. No tiene que ser, digamos, el objeto definitivo, por llamarlo objeto sin ánimo de ofender a nadie. El ciudadano no debe ser, digamos, el que sufra estas organizaciones, estos problemas organizativos, sino que tiene que ser el principal, el elemento principal al que vayan dirigido todo y encaminado todo y que sea todo, al ser posible, de la mejor calidad hacia él. Una oferta sanitaria adecuada a sus necesidades. ¿Se puede, entonces, afirmar que nuestro sistema político formado por todos los partidos maltratan al sector sanitario comparativamente con sistemas políticos de otros países de Europa, con la inmensa mayoría? Porque si estamos en el 24 de 28... Pues sí, la verdad es que, teniendo en cuenta esas premisas y esas cifras, sí que podemos entender que no somos de los países en los que mejores condiciones laborales tenemos. Quizás y curiosamente, la pandemia, yo lo he comentado con algunos profesionales del sector, ha venido bien. Ha venido bien al sector para que la ciudadanía tome conciencia de la necesidad y de lo que está pasando y del entorno en que vivimos. Porque, digo yo, ¿cuántos tanques y aviones vamos a necesitar a lo largo de nuestra vida? Pero, ¿cuántas enfermeras? ¿Cuántos enfermeros? Entonces, quizás este punto de reflexión, que antes me pasaba un poco desapercibido, pues, conciencia a la gente de que esos aplausos que se daban a las 8 de la tarde durante unos momentos complicados, pues luego se conviertan en un apoyo a todas las reivindicaciones del sector sanitario, de las enfermeras, de los médicos y de los sindicatos, evidentemente. ¿No crees que de alguna forma esto puede haber concienciado la gente? Pero que tenemos que seguir y además insistiendo y diciendo y contándolo. Bueno, sí, al hilo de su pregunta o de su proposición, siempre hemos pensado que los aplausos de las 8 de la tarde venían a reconocer, digamos, ese trabajo realizado. Pero yo creo que nos debemos hacer un ejercicio de mentalización o de control porque cuando hablamos de enfermeras y hablamos, por ejemplo, de camas de uvi, que siempre está ahora muy candente y en todos los medios oímos, pues es que son escasas las camas de uvi, necesitamos más camas de uvi. A ver, el instalar una cama de uvi no supone más que el material, la maquinaria, pero sabemos realmente cuántas enfermeras necesitamos para poder abrir una cama más de uvi. Pues eso es lo que la ciudadanía debiera conocer o debiera saber. Y yo creo que también a nivel institucional, es decir, de los servicios sanitarios, debieran así explicarlo. Cuando hablamos de una cama de uvi, hablamos de una necesidad entre una y dos enfermeras por cada turno, por cada paciente. Porque más evidentemente todo lo que sea necesario para que esas enfermeras puedan librar. Y enfermeras especializadas, de las llamadas intensivistas. A ver, realmente los servicios de cuidados intensivos son unos servicios muy especiales, muy, 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 que tienen que estar con unos controles tan exhaustivos que no toda enfermera de entrada debiera empezar a trabajar ahí, sin una preparación específica en intensivos. ¿Cómo se adquiere o se va adquiriendo esa especialización? Pues a medida que tú vas trabajando, siempre con un centro, cierto control, digamos, por profesionales ya experimentados. ¿Qué ocurre con estos profesionales? Pues que llega un momento, recientemente hemos tenido una llamada, en el que estos profesionales están tan agotados física y psíquicamente, que ya no pueden más. Nos comentaban que al no haber profesionales formados, al no haber profesionales de enfermería, aunque no estén formados, que tampoco los hay, estos profesionales de los cuidados intensivos nos están transmitiendo una serie de problemáticas que se les está dando en este momento. Y es que de un día a otro se les cambia el turno por WhatsApp, de tal forma que el día que están librando recibes la víspera una indicación de tu superior diciendo, no, mañana vienes de mañana, de tarde o de noche. Eso unido ya a la, digamos, a la trayectoria que llevamos de toda esta pandemia, pues evidentemente los profesionales están, que ya no pueden más, que están agotados, que, aunque parezca mentira, tienen una vida familiar, tienen una vida personal externa, que se ve totalmente desajustada, desequilibrada, que ya llega un momento que decimos, basta, no se los puede maltratar así. Las, digamos, las consecuencias de una mala organización se está trasladando a estos profesionales, a estos profesionales que son tan necesarios. Bueno, creo que el desarrollo, el buen desarrollo que estimo existe en la atención primaria, que curiosamente, y según nos confesaba un buen amigo hace poco, se tomó un modelo, el modelo cubano, hace ya muchos años, por allá por los años 60, para desarrollar el sistema actual que tenemos en España, algo que yo, datos que yo no conocía, también adolece de problemas para, también tiene, también tenéis problemas en este sector, ¿no?, por falta de... Pues sí, evidentemente, nuestro modelo de atención primaria era un modelo basado en la prevención, en la promoción, en el desarrollo de una serie de carteras de servicios indicados a, digamos, a todo el mantenimiento, vamos, aparte de la fase preventiva y de promoción, al mantenimiento de salud en las mejores condiciones que pudiera siempre ser llevado a cabo en el domicilio de un paciente. Entonces, ha habido ahora un giro, parece, en ese modelo de atención primaria, en el que parece, también digo, y vuelvo a repetir, la palabra parece, porque yo creo que son las, digamos, las instituciones las que deben tomar cartas en el asunto, parece que se ha enfocado más hacia un modelo medicalizado. Medicalizado es para cubrir las necesidades de la enfermedad en ese momento. No se ha retirado un poco el aspecto preventivo, el aspecto de promoción, con lo que a mí, bajo mi punto de vista o bajo el punto de vista de este sindicato, creo que eso habría que volver a retomarlo, la prevención, la promoción, no solamente ir a un modelo medicalizado. En lo que respecta a las enfermeras de atención primaria, las enfermeras de atención primaria, quiero dejar claro que en todo momento han seguido haciendo el mismo trabajo que venían haciendo, un trabajo presencial, de cara a cara al ciudadano y además del trabajo que ya venían siempre desarrollando, se han ido añadiendo aspectos nuevos o, digamos, servicios nuevos que iban requeridos en cada momento a encauzar el tema de la crisis sanitaria, de la pandemia, del COVID. De tal forma que las enfermeras han seguido haciendo sus curas, han seguido llevando programas preventivos y de promoción y de control de enfermedades crónicas, han seguido asistiendo o acudiendo a las residencias o centros sociosanitarios que a su vez empezaban a quedarse ya sin enfermeras, han seguido haciendo su labor habitual y además han tenido que irse adaptando a nuevos servicios, como pueden ser el de contactos estrechos de contagios, el de rastreadores y poco a poco encajándolo en la dinámica habitual. Pero quiero dejar claro que siempre la enfermería ha estado de cara a cara al paciente, siempre ha seguido acudiendo a los domicilios, siempre ha acudido a las residencias, siempre ha estado ahí presente. Hay un dato también importante que yo creo que yo repito en esta entrevista porque me llegó aquí, ha habido muchas enfermeras jubiladas que en esta pandemia se han reincorporado y esa realidad está ahí, a diferencia del sector también sanitario, de los médicos, que en este tiempo de pandemia ha aumentado un 200% la jubilación. Pero bueno, simplemente apunto ese tema. En definitiva, hacen falta enfermeras en Cantabria. Hacen falta enfermeras. En Cantabria y España, imagino, claro. Hacen falta enfermeras porque todo lo que he expuesto anteriormente de la atención primaria está realizándose con un 40% de la plantilla normal, no de los estándares europeos, de la plantilla normal. Eso en cuanto a atención primaria. Y en los hospitales actualmente tenemos un déficit de enfermeras que tienen que suplir cada servicio, las enfermeras de cada servicio. Y explico, por ejemplo, en el Hospital Valdecilla actualmente hay un déficit frente a la plantilla ordinaria, la plantilla que viene definida del hospital, de unas 80 enfermeras. ¿Eso qué hace? Pues lo que hemos expuesto anteriormente, que para cubrir todas las necesidades de un servicio o unidad con menos personal, evidentemente, los turnos están cambiando constantemente, se suprimen las libranzas, se suprimen en las vacaciones, es decir, un descalabro en la vida personal y familiar. Evidentemente, ante una necesidad así, no se puede decir, bueno, pues que venga, que de dónde salen enfermeras, de la universidad, saldrán cada año, van saliendo poco a poco, pero se le están formando y van saliendo poco a poco. Mi pregunta sería, ¿y por qué no se abre la oferta de trabajo de enfermeras a extranjeros? Bueno, y pienso sobre todo, por aquello de la facilidad del lenguaje, a esa gran América Latina que tenemos ahí, países como Cuba, por ejemplo, que tienen muy desarrollada, bueno, y cualquier otro país, Venezuela, que sabemos, nos consta también, que hay bastante personal sanitario venezolano, ahora mismo en España, que no le dejan trabajar, que no pueden trabajar. Nos encontramos ahí con una barrera bastante infranqueable, que es la de la homologación de las titulaciones. Las homologaciones de las titulaciones, sobre todo, en los países extracomunitarios, es un procedimiento que bajo nuestro punto de vista se dilata muchísimo en el tiempo, de tal forma que desde la solicitud de homologación de un título, pues a veces, en ocasiones, pasa un año o dos hasta que se dé o se autorice para poder trabajar en España. Entonces, yo creo que esos trámites, aunque sí que haya que llevarlos a cabo, porque la garantía de la titulación hay que llevarla a cabo, pero que pudieran ser procesos que no se dilataran tanto en el tiempo, procesos en los que desde la solicitud y previa estudio se pudiera llevar a cabo un proceso mucho más rápido y dinámico. Es lógico, bueno, estábamos, fue María José de Larra quien habló aquello del vuelvo hasta mañana de la burocracia en España, pero claro, que un proceso de una homologación de un título, de unos estudios, que en realidad pues tiene que llevar un tiempo lógico, dure un año, es absurdo, estoy seguro que ningún funcionario está un año entero estudiando un expediente, es que sería absurdo, entonces, ¿por qué dura un año esa homologación? Por favor, vamos a ver si vamos eliminando esa burocracia absurda porque en este sector es quizás más importante que en el de los... Yo no, bueno, si un ingeniero o un arquitecto tiene que tener un proceso de un año para homologar un título, bueno, pero es que estamos hablando de nuestra salud, es que estamos hablando de nosotros y de nuestros mayores, bueno, yo, de nuestros mayores, yo ya casi me estoy por ahí, entonces, no entiendo que tengamos falta de personal y que no podamos o no se pueda tirar, echar mano de personal de fuera, extracomunitario, porque evidentemente, hablo de personal extracomunitario basándome en una cosa, claro, es que ningún enfermero o ninguna enfermera de los países de Europa, al menos de los 23 primeros países de Europa va a venir a España, porque al revés, normalmente de aquí se van porque las condiciones son mejores, las condiciones laborales son mejores en el resto de países, entonces, no podemos soñar a que vengan enfermeras o personal sanitario de Europa, pero tenemos a nuestros hermanos, países, que seguramente tendrán grandes profesionales, grandes intensivistas, grandes perfusionistas, saludables, en fin, de todos los sectores especializados con años de desarrollo que podrían venir aquí, ellos estoy seguro que a España, a lo que llaman la madre patria, vendrían, encantadísimo, entonces, que exista esta burocracia es algo... Pues sí, es incomprensible, de todas formas, yo creo que esto habría que haberlo abordado, aunque a toro pasado a veces siempre es bueno, es fácil, más fácil definir las necesidades, pero yo creo que con un buen plan de recursos humanos, yo creo que todo esto nos hubiera hecho menos mella, menos problema. ¿Por qué? Porque si ya tenemos un estudio de las necesidades que vamos a tener o de la proyección de necesidades que vamos a tener en unos años, debido, por ejemplo, a las jubilaciones, pues yo creo que ahí nos podríamos haber ido adelantando y adaptando. Por otro lado, otra de las, digamos, o propuestas que podemos hacer más cercanas aquí en nuestro servicio cántabro a nuestra Consejería de Sanidad, pues podría ser también la resolución de oposiciones. No entra en muy cabeza humana, como se suele decir popularmente, el que tengamos procesos de oposiciones que son de la oferta pública de empleo del 2016-2017, que se examinaron en el 2019 y que estemos casi a finales del año 2020 y estén sin resolverse. Con lo cual, una... A ver, a ver, ¿cómo... Eso que es... Hubo oposiciones, hubo exámenes... A ver, la oferta de empleo público... ¿Y no se han dado las notas? ¿Cómo así es? La oferta de empleo público, cada año, sale una oferta de empleo público. Ahí se define que, según las necesidades o según las ratios de, digamos, de interinidades, es decir, teniendo en cuenta unos parámetros, se define qué categorías profesionales van a tener oportunidad de poder presentarse a una oferta pública de empleo. Entonces, nosotros tenemos actualmente, en cuanto a enfermeras, una oferta de empleo público del año 2016 y 2017 que se unificaron, que se examinaron en el 2019 y que, a finales del año 2020, todavía el proceso está sin finalizar. Es decir, todavía las personas no saben a ciencia cierta si van a tener plaza en propiedad y si no han podido evidentemente tomar posesión de esas plazas en propiedad. Con eso, pues igual posiblemente resolveríamos una pequeña parte de las necesidades porque puede que haya enfermeras de cualquier sitio del territorio español que hayan sacado un plaza en propiedad aquí, por lo que podrían sumarse a lo que ya tenemos. Con lo que, yo creo que una fluidez o una eficacia y una rapidez combinada sería lo suyo en estos procesos. En definitiva y por todo lo que estamos escuchando, nuestro sistema político, nuestros partidos políticos maltratan al sector de la sanidad y eso está claro y no es que lo digan ellos sino que con los ejemplos que nos han contado. Bueno, y hasta aquí acabamos esta conversación que hemos tenido en SATSE. cuéntanos cuáles son vuestras reivindicaciones y qué se nos ha quedado en el tintero que quisierais comentar. Bueno, la verdad es que podrían ser muchas y podrían abarcarnos mucho tiempo pero vamos a centrarnos, vamos a incidir en lo que ya hemos hablado que es necesitamos más profesionales de enfermería, vamos a necesitar más aún si cabe y tenemos que tener un buen plan de recursos humanos para poder dotar a la población de estos recursos humanos. Luego ya podemos pasar a hablar de las retribuciones o podemos hablar de otras condiciones laborales pero desde luego que están dentro también dentro de nuestra hoja de ruta del sindicato pero actualmente tenemos el problema fundamental y es la falta de profesionales. Insisto y ya lo he dicho en varias veces a lo largo de esta entrevista nosotros queremos cuidados con calidad y esa calidad solamente se puede ofertar si tenemos una buena dotación de profesionales. ¡Gracias! Gracias.